La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, realizó durante el fin de semana su audiencia de la construcción del plan de desarrollo en el municipio de Arauquita. Allí realizó un recorrido por el Hospital San Lorenzo de esta municipalidad. Durante la construcción del plan de desarrollo del gobierno departamental en el municipio de Arauquita, el gobernador de Arauca, realizó un recorrido por el Hospital San Lorenzo de esta municipalidad. Buscarán algunos recursos para la construcción de un nuevo centro asistencial. Conseguimos los recursos de este año, yo le digo, nos le pedimos la construcción y si no, pues vamos a ver cómo adecuamos las instalaciones que está. Pero viendo las necesidades, hace falta mucho el tema de confort para nuestros pacientes. Si nosotros queremos ofrecer un servicio con calidad, no solo con el recurso humano se ofrece calidad, sino que la calidad es integral. Es por eso que vamos a ver las necesidades del tema de falta de ventilaciones para nuestros pacientes. Por supuesto, una mejor atención en cuanto a infraestructura, eso se requiere. Y de lo otro también, pues hablando con los trabajadores, porque había muchas especulaciones que supuestamente aquí se iba a ir todo el mundo para afuera. No, yo pienso que es un trabajo y le comenté a ellos que es que analicemos también las necesidades que tiene la comunidad y es de buscar la forma de darle oportunidad a otra gente para que ingrese a trabajar. Pero eso tiene que ser concertado y vamos a hacer el trabajo. El trabajo es en equipo. Por supuesto, las personas que ingresen o se queden o continúen deben tener el compromiso con el hospital. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que se evaluará el tema de glosas y la facturación del Hospital San Lorenzo. Vamos a empezar a evaluar el tema de glosas, el tema de facturación, para que así nosotros podamos incentivar al que lo está haciendo bien, pero también jalarle las orejas al que lo está haciendo mal. Ofrecer un servicio con calidad, desde el portero hasta la gerencia, todos somos parte de un proceso y para que ese proceso fluya, todos deben trabajar un mismo equipo, todos conocerse muy bien la misión y la visión de la entidad y por supuesto, lo más importante es ofrecer un servicio con calidad. El primer mandatario de los araucanos sostuvo que los arauquiteños respondieron al llamado de la construcción del plan de desarrollo. Cuando llegamos hacia las 7 y cuarto de la mañana más o menos, pues estaba vacío y algunos diputados me decían, gobernador, preocupado porque esto está vacío. Yo sabe que de arauquita aquí la gente, sino que es que muchos vienen del sector rural y por supuesto, llegar ellos a las 7 en punto les queda muy difícil, pero agradecerle a Arauquita una masiva participación, la gente estuvo muy atenta. Vamos ahorita a escuchar las conclusiones de las mesas y por supuesto a clausurar ya. Mañana vamos a estar en Saravena, martes en Fortul, miércoles Tame y jueves municipio de Puerto Rondón. Finalizamos en Arauca Capital el día 1 del 3 de febrero. Estamos construyendo futuro y queremos construir futuro de la mano de la comunidad. El gobernador Castillo Cisneros indicó que si no hay recursos para la construcción de un nuevo hospital en Arauquita, no se hará porque no dejará obras inconclusas. Conozco muy bien la administración y sé que los procesos que quedan de un gobierno a otro, el resultado no es el mejor. Es aquí donde nosotros, las obras que vayamos a hacer, tenemos que iniciarlas este año o a más tardar el primer trimestre del próximo año. Si nosotros no iniciamos obras de impacto en ese tiempo, ya no se van a hacer porque no quiero dejar obras inconclusas. Es por eso que la tarea grande que tenemos es buscar la forma de ponerle fuente de financiación al tema del hospital. Si lo conseguimos con la Nación y el departamento pone algo y el municipio pone algo, construimos la nueva infraestructura. Y si no, adecuamos la que actualmente está, hacerle las correcciones que sean necesarias para que así nosotros podamos ofrecer un mejor servicio. Pero no comparto de hacer obras por etapa, sino hacerla, pero que se finalice en el gobierno del cual estamos en este momento. Al finalizar el recorrido, se reunió con los trabajadores del centro asistencial para motivarlos y seguir trabajando por la recuperación de la salud en este municipio.